Estamos inaugurando la ampliación del jardín maternal que hace 24 años, exactamente el día de mañana, hemos comenzado y hoy podemos decir que con el apoyo del Ministerio esta obra ahora es lo que los chicos se merecen. Yo quiero felicitarlos a ustedes porque la verdad que el Estado tiene que estar presente pero las realizaciones son colectivas y en este trabajo, ya sea con los campesinos, con los responsables de las organizaciones intermedias, las organizaciones de microcrédito, lo que ponemos es levadura, pero ponemos una levadura que está construida con compromiso, con trabajo, con esfuerzo, con amor y sobre todo con la convicción de que podemos. Recibimos a los representantes de la Asociación Centro de Jubilados y Pensionados de la provincia de Río Negro porque se entrega una orden de pago para financiar la compra de materiales y la mano de obra para la ampliación de la sede del Centro de Jubilados a realizarse en un predio municipal. La proma limitada de la provincia de Córdoba, que suben al escenario a recibir la orden de pago, sube la representante y hace entrega de la misma la señora Ministra de Desarrollo Social de la Nación, la doctora Alicia Kirchner. Gracias. 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 Gracias.